Con solo agitar esa ventana, se minimizan las demás ventanas. Hoy te voy a mostrar cómo hacerlo, en tu Windows 11. Vamos a hacer clic derecho en tu barra de tarea, y donde dice configuración de la barra de tarea. Luego que estamos en esta parte, clic donde dice sistema. Luego buscamos donde dice multitarea, y haremos clic en esa parte. Ahora vamos a activar esa opción que dice, agitar barra de título en ventana. De este modo podremos con solo agitar se van a minimizar las demás ventanas abiertas. Ahora estoy abriendo algunas ventanas para el ejemplo. Agitar la ventana que van a dejar sin minimizar, otro ejemplo. Agitar la ventana que van a dejar sin minimizar, otro ejemplo.